El primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Fiscal de Ventanilla a mi cargo ha logrado que el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ventanilla sentencia a 20 años de pena privativa de libertad al acusado Armando Riquelme Caguana González como autor del delito contra la libertad sexual, violación sexual de personas en incapacidad de resistencia en agravio de una menor. Estos hechos se asusitaron en Pachacute, siendo el acusado tío de la menor agraviada quien aprovechando que se encontraba de visita en la casa de su hermana y estando a solas con la menor agraviada quien sufre de retardo mental conforme el certificado de discapacidad emitido por el Hospital San José del Callao abusó de ella, hecho que se repitió hasta en seis ocasiones. Esta imputación grave ha sido acreditada en el juicio oral con los medios de prueba como la entrevista de cámara Gessen de la menor la pericia psicológica de la menor, declaración de testigos, entre otras desvirtuando la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, el juzgado colegiado ha ordenado el pago de la suma de 10.000 soles por concepto de reparación civil que deberá de pagar a favor de la menor agraviada. Finalmente, se exhorta a los ciudadanos que denuncien este tipo de delitos ante el Ministerio Público a fin de que se realicen las investigaciones y se logre la sentencia correspondiente conforme el presente caso. Gracias por ver el video.